Polo no ha jugado Polo no ha sido titular Más una alternativa A Polo le ha costado arrancar Está muy, muy, muy lejos del Polo que alguna vez se fue Y Llanes No sabía lo que era Llanes Aquí todo el mundo sabía lo que era Llanes Llanes hizo una gran temporada en Santa Fe, después se fue y después no pasó absolutamente nada Francia, Junior, Cúcuta Chico, no pasa nada De los refuerzos el que ha dado es Javier Araujo Sí, Araujo ha hecho una buena temporada Y ha marcado goles, ha hecho pases de gol Y Núñez, que si bien no ha marcado los goles que marcaba en Chico Es un jugador al que uno en 90 minutos tiene que decir, oiga, qué jugador No está marcando, pero está siendo importante dentro del esquema táctico y en el funcionamiento del equipo Porque digamos que es el jugador que está siendo referente y el que está dejando o el que está abriendo los espacios para que los volantes marquen que es lo que hace el Eudo siempre Muy bien Bueno, al técnico Alexis García entonces explicándonos el tema y la situación actual del cuadro Seguros La Equidad Todos los partidos para la equidad son finales Todos los partidos son oportunidades y esta es una oportunidad más porque define la clasificación Alexis, ¿por qué se ha aplazado tanto la clasificación, ah? Porque perdimos el norte La hicimos tan fácil que después nos relajamos y eso es una esto es una bofetada al equipo y esto nos tiene que enseñar de que uno no puede matar el Tigre y asustarse con el cuero ¿Qué le ha dicho usted a los jugadores para este partido, profesor? Que no hay que desperdiciar nada Sí, nada Simplemente que que nuestro hermano está hacer las cosas bien que tengo una gran confianza en ellos me gusta mucho el equipo que no creo que esté jugando mal sino que no la metemos y eso es grave pero estoy muy tranquilo y muy conforme Alexis, ¿el mes más difícil desde que llegó a equidad? Pues un mes casi un mes sin ganar Este no ha sido el mes más difícil A mí me preocupa mucho el combo y yo creo que el equipo ha perdido jugando bien entonces eso no me asusta Pero he tenido momentos más difíciles lo que pasa es que sabemos personas que las tristezas las masticamos adentro Inclusive al principio del año fue un principio del año más difícil no por la parte deportiva que esa me preocupa menos En general creo que hemos pasado bien Lo que pasa es que como les decía alguna vez las familias felices no generamos telenovelas ¿Pero se hace cuentas ahorita? No, no ganar incluso está empatando podemos clasificar pero las cuentas mías son ganar es una obligación ganar y siempre ha sido una obligación ganar para la equidad cuando juega de local y todos los partidos contra quien sean son unas oportunidades magníficas para nosotros nosotros estamos en un proceso de consolidación que nos fortalece cada partido que jugamos ¿Es mejor enfrentar a un equipo como Quindío que viene con las mismas necesidades digamos de clasificar que enfrentar a un equipo eliminado sin ninguna presión? A mí no me gusta ganar sin riesgo eso es la verdad el partido es difícil el rival es difícil pero nosotros somos un equipo que tenemos con que superar a este rival y no me gusta no me gusta iko Gracias por ver el video.